Música Faltan solo dos meses Y 23 días Para las elecciones de alcaldes, directores, regidores y vocales Y para la presidencial, senatorial y de diputado Cinco meses y 24 días Buenas noches amigos televidentes de todo el país Aquí se inicia el único, el puntero, el de verdad Sin que le bajen línea a los conductores Aquí se inicia ruta electoral Las buenas noches a los televidentes fieles Que siempre están aquí por ruta electoral ¿Quién es quién? Mello, hay que hacer todo el esfuerzo Por aumentar esos meses Solo son cinco salarios, Mello, que te quedan Aumenta esos salarios, Mello Solamente te quedan cinco Cinco salarios, Mello Haz todo tu esfuerzo Para que aumenten esos meses Mello no está contando con los salarios Mello está contando con el porcentaje mío y el suyo Yo no sé si usted va del suyo Mello lo va a dar Fija posición pública Mello, hay que procurarme ellos Hay que hacer el esfuerzo ¿Por qué ese salario aumente? Huyó hacia la derecha cuando yo dije Que no bajan línea No, aquí no bajan línea Aquí no bajan línea Quisiera yo que me manden una línea A ver si coincido A lo mejor en Navidad bajan una línea Pero no bajan línea conmigo Yo quiero antes de irnos a las noticias electorales del día Hacer una aclaración Pero pongan más atención Dos personas Que dónde está el puerco Digo yo, ¿qué es eso? No, porque ustedes hablan de pavos Que los pavos no les gustan Entonces, ¿qué hay puerco? No Nosotros opinamos sobre Sanguiver Y el pavo Entonces, en una Yo creo que fui yo que lo dije No sé si tú, Derby La tradición de aquí es el lechón asado El puerco asado Exacto Ah, que dónde está el puerco El lechón asado Eso lo daban los comedores económicos del Estado Cuando Monchi y Rodríguez Cuando Monchi y Rodríguez Los comedores daban puerco asado Yo no sé ahora Ya eso se acabó Eso se acabó Pero además todavía Derby y yo No estamos en ninguna boleta Deje de ver si no aparecemos Los que están en boleta Solo quedan en cerdo Y entonces Derby y yo No somos regidores Ni acá Nosotros somos legisladores Y resulta que lo de nosotros En febrero Y además Que el gobierno Este gobierno Las ayudas sociales Para esta época La da en unos bonos navideños No hable de eso Bonos navideños No hay lechón asado No hay pavo No hay pollo congelado No hable de eso No hay de esas cosas No hable de eso Que vamos Lo ha avisado Guerra avisada No mata soldados Ruta electoral Se está preparando Para mandar cámara A los supermercados Donde desafichan Los bonos Para grabar A los dirigentes De alto nivel Que van a llenar Dos y tres carritos Con los bonos Que le toca A la base del partido Vámonos con los titulares Los titulares electorales Del día Ahí está Noticias electorales Del día Guillermo Moreno Asegura No le ha puesto Una pistola En la cabeza Al PRM Por cargos Congresionales Noticias electorales Del día A ver Martín Encabezará Este fin de semana Actos del PLD En el Atlántico En Puerto Plata Partido Reformista Social Cristiano Proclamará Este domingo A Luis Abinader Como candidato Presidencial Noticias electorales Del día Aquí En ruta electoral Fuerza del Pueblo Arrancó Con seis diputados Y ya lleva Diecinueve Reencuentran Con PLD Con Alianza Rescate República Dominicana Jóvenes Jóvenes Ocupan El veintisiete Por ciento Del padrón electoral Que se utilizará En las elecciones Del dos mil Veinticuatro Noticias electorales Del día Diputado José Horacio Dice Sería Un orgullo Para cualquier Partido Contar Con una senadora Como Farideh Raful Ahí están Era este domingo Pasado Que el partido Reformista Iba a proclamar En el coliseo Teo Cruz A Luis Abinader Como su candidato A proclamarlo Porque ya en la asamblea Eleccionaria El partido Reformista Social Cristiano El partido Del gallo Colorado El partido Del gallo Y la espuela Se decía una vez Del gallo Y la espuela Había proclamado Proclamó A Luis Abinader Perdón Lo seleccionó Como su candidato Presidencial Y aprobó La alianza Entonces El domingo Lo van a proclamar Quique No le pide El presidente Que jure Nombrarte En el BNB Un momentito No le pida El presidente Que te nombre En el BNB Un momentito No confunda La gimnasia Con la manés No confunda Quique Antun Valle Pero Quique Estaba en el BNB En una ocasión Pero no lo No usted está haciendo El parangón De General Sorrillo A Osuna Que a juramentarlo Y vino con Aquel Iparate Aquella Solemne Falta de respeto Quique No Espérese un momento Quique es un hombre de estado Demostrado Quique es un hombre de estado Así que no No haga esa advertencia Además ya Quique pasó por ahí Ya Quique pasó por el BNB Ya Va a volver Para el BNB ¿A qué? Ya Quique Si le toca algo En el próximo gobierno En el ministerio No va a ser BNB Otra información Que hay ahí Se me olvidó ahora La segunda Que había Se me olvidó Se me acapó Pero hay una Que yo pensaba Y me perdonan Me perdonan Pero yo pensaba Que en el padrón electoral Los jóvenes Tenían Ocupaban Un mayor porcentaje Un 27% ¿Y por qué los políticos Y los asesores Viven haciendo una campaña Prácticamente dirigida A la juventud Y sobre el 27% ¿Y usted quiere? Entonces Él te está diciendo Que un 73% Sí Son adultos mayores No adultos mayores Adultos y mayores Adultos Pero no adultos mayores Adultos Por encima de 35% Porque jóvenes son por debajo de 35% 45%, 40%, 50% Adultos y mayores No son adultos mayores Pero entonces Ni más Ni 60% Adultos mayores De 75% para allá Pero yo pensé Yo pensaba Y perdonan mi ignorancia Que ese porcentaje era más alto No, no Pero el 27% El que coja El que coja Un 15% Desde el 27% Gana las elecciones De los jóvenes ¿Usted cree que Un 27% mucho Un proceso electoral Sí, pero Yo veo que le da mucha importancia A los jóvenes En la campaña Y resulta Que la otra masa Es extremadamente superior Ahí hay una noticia Que yo no la voy a comentar ahora Porque la producción Tiene algo Más adelante Referente a eso Y es que Guillermo Moreno Está diciendo Que él no le ha puesto Un revólver en la cabeza Al PRM Para pedirle cargos Congresionales Él no le ha puesto Un revólver en la cabeza ¿Y por qué no se desprende? Exactamente Renuncie de ella Desprende Un momentito No me interesa La senadoría del distrito Y como quiera Alianza Pai Va a apoyar Seguimos con Luis Y no me interesa eso No voy a despojar A una dama No voy a ir de intruso Porque solo que Guillermo Moreno En la boleta del PRM A senador del distrito Un intruso Pero no vamos a hablar de eso Porque hay algo Sobre esa situación Queremos destacar En esta edición De esta noche La presencia en el país De dos figuras políticas Tenga cuidado Que hay uno que anda Un momentito Hay uno que anda Unos pasos Un momentito Yo no sé En qué paso anda ¿Usted no sabe En qué paso anda? Un momentito Tenga cuidado Si usted queda en el medio Pero Tenga cuidado Si a usted lo meten al medio Pero A ti El enemigo te está pagando Para tu boicotear esto Tenga cuidado Pero Pero espere Espere la producción Que eso no le hace bien A su figura Usted espera la producción Usted espera que salga Lo que hay Y después te pina Lo que le da la gana Porque aquí no se baja línea Pero no No se adelante Ni que a mí me van a meter Que cuidado A mí no me cuide Cuídese usted Adelante producción En el país presente Dos figuras políticas De relieve internacional Ahí está Felipe González Ex presidente del gobierno español Del 70 El que más ha gobernado en España Y ahí está Tony Blair Que fue Primer ministro De El Reino Unido 1997 1997 2007 Ayer hablábamos aquí anoche De Tony Blair Pero yo quiero Aclarar algo Para edificación De nuestro televidente ¿Por qué yo digo Jefe del gobierno español Y primer ministro? Porque en España No hay primer ministro En España Lo que hay es Jefe de gobierno No presidente Tampoco No presidente De gobierno ¿Y qué tal es presidente? No, no, no No, no En España Rige un sistema Monárquico Parlamentario Igual que en Reino Unido Es monárquico Parlamentario Pero allá hay un primer ministro Que es el jefe del gobierno Y en España Hay un jefe de gobierno En suma y al final Tienen las atribuciones Las funciones Igual Manejan un gabinete Los diferentes ministerios Y son los que Lo que siguen Y le dan Seguimiento Al día a día Del aparato Del gobierno Tanto en España Como en El Reino Unido Pero hay esa distinción ¿Por qué? Bueno Porque los españoles Decidieron eso Y los ingleses Que eso es milenario Marcos Pero yo sabemos Ya y anoche Lo decíamos Que Tony Blair Anda aquí Mediando con Con el tema haitiano Pero usted sabe No, él no anda mediando Él anda Empapándose Para convertirse En el mediador ¿Qué se lo pidió? No, no El gobierno haitiano El gobierno haitiano En la persona De Ariel Henry Sí El fantoche Jefe del gobierno Haitiano ¿Qué? ¿Primer ministro? ¿Ministro ya? ¿Primer ministro de qué? En Haití hay gobierno No hay nada en Haití Pero esto Eso está ahí Eso ahí no hay nada Eso es uno que está ahí Que no lo respeta nadie ya En Haití gobiernan Las clases poderosas Una oligarquía Insaciable Y que vive A expensa De ese humilde pueblo Él le pidió Y él vino aquí A ver la disposición A empaparse Pero él todavía No se ha empoderado De esa mediación Y el otro Y el otro Yo le tengo miedo A los otros No Bueno Le tengo miedo ¿A miedo de qué? A Felipe González ¿En qué aspecto? Que coloque la foto La producción otra vez ¿A qué aspecto? Le tengo miedo Ese señor Y eso no es política No, 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 no Ese no es el tema De ese programa No le vendió Ese contrato A empresa española Fue francesa Mexicana primero Y esa mexicana Se la vendió A A una francesa Que es la que Se lo están renovando ahora Por lo tanto ¿Usted descarta Cualquier intervención? Claro No Usted lo está confundiendo Con unión fenosa No, no, no Usted lo está confundiendo No, no Felipe González Anda en eso No Es que A Herodón No tiene vínculo Con España No No importa el vínculo Con el país Es él No, no, no Pero déjeme decirle Que eso que usted está diciendo No es pecaminoso Eso no es pecaminoso No, no es malo No, no, no Eso no es pecaminoso Mire Los franceses Lula da Silva Ese no vino Ese no No No, no A Cabildía Hay aquí Para Odebrecht Vino Lula aquí No Y fue quien Eres representante De Odebrecht Aquí en el país Es que es normal Normal Que los gobernantes Pugnen Cabildén Y empujen A las empresas De sus naciones Los españoles Empujan Donde quiera Que estén El embajador Español En el país Que esté Que esté Es un veedor Y un guardián De los intereses De las empresas Españolas Ese embajador Español Que aquí Veedor y cabildeo Y cabildear Son cosas No, no Eso es normal Es normal Cabildear Y en Estados Unidos Es una profesión Pero que allá Hay otro parámetro Hay otra sociedad Otra democracia No, no, no Allá Así como el cabildeo Allá es algo normal Y una profesión Pero déjeme decir También hay el soborno Déjeme decir El soborno Allá es perseguido Sí, pero Pero espérese Y aquí Y aquí el soborno Sí, pero espérese Vamos a llevar Las discusiones Y el análisis Para que la gente Se pueda Un momentito Se pueda intruir Pero usted tiene Una actitud De boicotear Y de incidentar No, eso no me atitud No, no Y si así De ahora para adelante Yo me callo Y se lo dejo a usted Entonces El cabildeo El cabildeo En los países Desarrollados Es normal Y voy a poner Ejemplo Francia Inglaterra Reino Unido Y España Alemania Eso es normal Entonces Es normal No, no Es normal Que una figura Como Felipe Como Zapatero Como Rajoy Pero ese cabildeo No es después Que ellos salen No Siendo jefe de gobierno Cabildean A favor De las empresas De ellos Entonces Si él anda aquí Pero usted está equivocado Porque a Herodón La que compró A Herodón De México Que le vendió A la francesa No tiene nada Que ver con España Esperemos No Como avance Esperemos no Sí, sí Pero déjeme decirle Volveremos a tocar Finalmente déjeme decirle Felipe González Es un gigante De la democracia Y la lucha Y la lucha Reivindicativa Porque hoy esa democracia Española Está Santiago Carrillo Está Adolfo Suárez Está Felipe II El rey emérito Y está Felipe González Márquez Eso no se le puede Y usted viene Anda aquí cabildano Es una figura de dimensión No, pero yo con eso Yo no le quito sus méritos De dimensión mundial, global Es más, le voy a decir algo a usted A los televidentes En este momento Los dos líderes Más sabios Del habla castellana Que hay sobre el planeta vivo Se llama Pepe Mojica Y Felipe González Felipe González vino aquí Invitado por el Caribe Al desayuno del Caribe Para hablar de lo que habló Y este señor viene A querer Españar Y por qué usted nos dice Que Felipe González Hizo una exposición De defensa De República Dominicana Frente al problema Hidiano Que habló Esa fue la entrada No, la entrada no Esa fue la entrada Esa fue la entrada Para hacerse gracioso No, no, la entrada no Hacerse gracioso no Esa es la entrada Usted tiene que ser más respetuoso Con figura De la dimensión De Felipe González Espere que pasen las horas Y usted verá Y usted verá sus intervenciones Sus declaraciones Y sus acciones Sí, está bien Yo no tengo la bola de cristal Vamos a esperarlo Pero espere sus acciones Vamos a esperarla Declaraciones En las próximas horas Vamos a esperarla En día pasado Estaba el funesto De Colombia Aquí En un congreso Y no dijo nada Ese sí viene aquí Uribe Vélez Ese matón colombiano Reaccionario ¿A quién lo invitó? Aquí Ese demócrata Ito Bisonó Ah, el gobierno Dominicano El gobierno ¿Hito Bisonó? ¿Por qué lo invitó? No Lo invitó a una fundación Que tiene esto De derechas reaccionarias Y ahí cayó usted Ahí cayó Vamos a la pausa